Un grupo de profesores y alumnado de la Facultad de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo protestaron en inmediaciones de la Plaza Mayor, exigiendo la derogación del Decreto Ley 1336. Justamente por la modificación del artículo 3.2 del Decreto Legislativo 1336, emitido este año por el Poder Ejecutivo, en donde lamentablemente estaría vulnerando un derecho constitucional que es el derecho al cuidado y protección de nuestro patrimonio cultural de la Nación, que es de todos y cada uno de los peruanos, y que consideramos con la dación de este decreto legislativo en su extremo que dice que no se necesita el obtener o tramitar ante el Ministerio de Cultura el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, sino que por el contrario, para el proceso de formalización de los pequeños mineros, bastaría para este gobierno solamente con una declaración jurada. Asimismo, advirtieron de los peligros que correría la cultura de nuestro país, si es que esta medida no se detiene de una vez por todas. En realidad se está presentando ante la Comisión del Congreso, o sea, la Comisión Constitucional, la modificatoria, la propuesta de modificatoria del Decreto Legislativo 1336 en ese extremo. Y es más, que quede sentado el Presidente que los arqueólogos no nos oponemos a la inversión, no nos oponemos a la simplificación de los procedimientos para que haya más inversión, al contrario, si se trata por un tema de simplificación y un tema de promover la inversión, pues que se reduzca a plazos. Si el Tupa, actualmente el Ministerio de Cultura dice 20 días para expedición del CIRA, que lo reduzca a 10 días, pero que exija. Finalmente, anunciaron que se sienten confiados en que se revierta este decreto ley en beneficio de todos los peruanos. Mientras tanto, el mejor amigo es la paciencia.